Bienvenidos alumnos a la semana 12 de Medio Ambiente y Ecología. Probablemente en la parte virtual todavía hayan visto algo acerca de conflictos sociales, pero quisiera comenzar con este video con la unidad 4 para empezar a hablar de econegocios. Entonces, hay muchas cosas que decir acerca de los econegocios, pero al mismo tiempo no hay nada escrito en piedra. Porque hay que entender que no existe una institución mundial de los econegocios que determina el punto de distinción, la frontera entre un negocio y un econegocio de la forma que nosotros lo entendemos. Así que una aproximación a los econegocios es este gráfico de tres círculos en el cual vemos que un econegocio es donde confluye el interés porque hay una rentabilidad, al igual que cualquier otro negocio, pero hay otros dos elementos que lo van a distinguir, que es la sostenibilidad ambiental y la justicia social. Es decir, tiene que preocuparse por la igualdad, por el bienestar de las personas que están involucradas con ese negocio, de la misma forma que por la sostenibilidad de los recursos de los cuales depende. Y esto siempre se tiene que dar dentro del marco de una biodiversidad nativa. Entonces, para esto los invito. No hay mucha información en castellano, pero bueno, la poca información que ustedes consigan encontrar en nuestro idioma seguramente los va a llevar al caso de los conejos en Australia, en un país que hasta principios del siglo XX era un gran pastizal, pero por introducir una especie que no era del ecosistema, que los conejos, se empezaron a escapar de las granjas y empezaron a despastar todo el continente, lo terminaron convirtiendo en un desierto que puso en jaque a todas las otras actividades económicas agropecuarias del país. Entonces, el país estuvo a punto de colapsar por no tener en cuenta uno de los criterios de un econegocio. Y nosotros podríamos pensar que eso ocurre en Australia, pero de hecho en el Perú hay una razón por la cual preferimos comer carne de vaca versus la carne de auquénido, por ejemplo, a pesar de que los auquénidos están mucho mejor adaptados a nuestro relieve, a nuestro tipo de suelo, a nuestro tipo de pasto. Es verdad que la carne de vaca tiene mucha más carne, pero la carne de auquénido es mucho más sana y lo que es más importante es que la crianza de auquénido no deteriora el medio ambiente, no promueve la ocurrencia de huaicos cuando llegan las lluvias. Y lo mismo podríamos decir de la siembra de eucaliptos por toda la sierra e incluso nuestra costumbre de ponerle arroz a casi todos los platos de comida cuando tenemos cereales que podrían acompañar las comidas que son muchísimo más nutritivos y se adaptan mucho mejor a nuestras condiciones geográficas como la quinoa. Entonces, estas son algunas preguntas que nos permiten entender el sentido de los econegocios. Gracias.